Yo lo intento, y así sale bien. Ahora ya, antes, lo que he leído antes sí que era mío, de un proyecto que llevo entre manos desde hace un tiempo, que se llama Antología de Inexistentes, que si hace falta algún día pues saldrá la luz en papel. Ahora ya voy a recitar dos poemas, unos son míos. El primero porque es Pedro Andreu, es un poeta mallorquín, lleva un libro de trayectoria, pero tampoco es que sea de esto que... Se llama Confusión en un bar cualquiera. Fui a la barra y pedí una estrella y el país. Me dieron una cerveza fría y un periódico. Y yo no sé qué cojones no entendieron. Y el segundo igual sí que lo he escuchado antes, pero no lo he escrito yo, pero es como si lo hubiese vivido. Contra Jaime Gil de Viedma, de Jaime Gil de Viedma. Es ese momento en el que llegas a tu casa a las 5 de la mañana, te miras al espejo y te das tanto asco que te quieres demasiado. De qué sirve, quisiera saber yo, cambiar de piso. Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación. Y ya es decir, poner mis sillos blancos y tomar criada. Denunciar la vida de bohemios y luego vienes tú. Pelmazo, embarazoso huésped. Memo vestido con mis trajes. Zángano de colmena, inútil, cacaseno. No, con tus manos lavadas a comer de mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras últimas de los bares. Últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho. Y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con tus ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes. Me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podrías recordarte que ya no tienes gracia. Que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tiene más de 30 años. Y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso. Un intento patético. Mientras que tu me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes no hacerlo. Y si no fueras tan puta. Y si yo supiese a ti a tiempo que tu eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando yo enfurezco de tus regresos, guardo una impresión confusa, de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza, y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez la humillación imperdonable y la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo. Muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles, asientas, cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollezos reprimidos. Oh, innoble servidumbre de amar a los seres humanos y la más innoble de todas, que es amarse a sí mismo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!